muy buenas chicos como están sean bienvenidos bienvenido al árbol de Vir y vamos a continuar haciendo las cosas vamos a entregar algunas misiones vamos a entregar algunas misiones y vemos que va pasando sobre todo para ver si nos dan para los trajes nuevos vuelve al tetrápodo otra vez 11 o matriz rdkl grunt ah vale perdón interrumpí la intro no no pasa nada vale que matriz 11 es la parte ya vale no puedes entrar aquí no pasa nada tranquilo viejo vale vale aquí vale vale Gracias por ver el video. Bueno, básicamente ya tengo todo el personaje, ¿no? A cagar la voz. Bueno, me faltan algunas. Faltan nueve todavía. Debe haber una misión. Algo que olvidamos. Al igual sería raro porque revisé bastante bien. Faltan nueve. 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 Y ya está. Básicamente donde está Borita. O sea que hay que hacer todo el camino hasta allá. La puta madre. No, si de por si no fuera difícil matar a estos cabrones. No, si de por si no fuera difícil. 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 ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. No. Gracias. No. Gracias. Gracias. No. Gracias. No. Gracias. No. Gracias. No. Gracias. No. 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 Any... No. 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 espérate, ese no lo había visto si, 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 si ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a acabar con la que más me duele Esta, entregarle queso Hola, Ángel Hola, Kaya ¿Cómo? Muy bien Gracias, estaría mejor que mi hermano Viniste, Ángel ¿Qué pasó con mi hermano? Kaya Bueno No hay una forma fácil de decirlo Así que Ah, es Es una placa Entonces Sí Acabé con una hitiva llamado Behemoth Y encontré la muerte Su muerte fue vengada ¿Vengada? Esto imaginé que podía pasar La esperanza nunca Pero creo que eso Kaya Está bien Lo importante Sus recuerdos vivirán en mí Gracias, Ángel Por favor Vuelve pronto Mi hermana Ah, haz del cielo Ah, mira Me dieron un traje Bienvenido Bienvenido Kaya Todo Es para que mi hermana Mis camaradas me esperan Debo Tienes suerte de tener gente Está bien, Ángel Gracias, Kaya ¿Está bien? En la tendencia deahren… Es para que mi hermano Ellos aceptan... Entiendo. Entonces cumpliré mi deber. Tal vez no logre una gran asa... Gracias, Ángel. ¿Qué pasa, pelota? ¡Ey! Este es el... ¡Qué pérdida de tiempo! Los ángeles deben tener mejores... ¿Jade? Había algo dentro del oso. Debe ser la... Placa de... ¡Jade! ¡Jade! Gracias. Vamos, Jade. Ah, Ángel. La emoción me había dejado sin paz. Lograste encontrar a mi hermana. No es mucho, pero es todo. Ángel, qué gusto que la fortuna te acompaña. justificic tymple. Por poco un reto. Hola. Vamos. Vamos a ver. Llega 2-1. No, 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 no. La tercera Encontrar el módulo De mejora de drones No va a ser mal Ah mira me va para otro Ah ya el de A El de A del cielo Vale pues Ah para Martín No he avanzado Si ya es poquito He avanzado no No he presionado No he avanzado no 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 Excavador ¿En qué piensas? Estaba haciendo un experimento mental con los... Me pregunto ¿Qué estarán pensando? Si pudiera preguntarles Bueno Si tienes tanta curiosidad No es tan fácil Hay muchas De todas formas Agradezco tu... Perfecto Y ahora terminaré de configurar el dispositivo Solo necesito pedirte un último favor ¿Y ahora qué? Es una tarea simple Necesito que ingreses el código de red y actives el nodo de comunicación Mientras tanto yo pasaré al modo de reposo para conectarme a la red Está bien Si insistes Si algo sale mal No va a ser mi culpa ¿Entendido? Agradezco tu preocupación Pero no anticipo ningún problema grave Pero no anticipo ningún problema grave ¿De acuerdo? 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 ¡Ey! ¿Qué está pasando? Excavador, ¿estás bien? ¡Qué alivio! Solo se destruyó el dispositivo de red. ¿Y cómo te fue? Sigo siendo yo. No pude volver al modo IDC. Sin embargo, nada ha cambiado. Mi hipótesis. Por desgracia, estoy más confundido que antes sobre lo que me pasó. Bueno, ¿qué esperabas? Si piensas en la naturaleza de la inteligencia artificial, tratar de entender cómo se forma una conciencia no te va a ayudar a decidir si eres humano o no. Creo que Adam tiene razón. ¿Por qué no intentas otra cosa? Tal vez podrías ver a los habitantes de Sion mientras hacen su vida. No has progresado mucho por tu cuenta. Supongo que tienes razón. Gracias por tu consejo. Debo prepararme para migrar y buscar otro método. Hola, Eve. Hey, parece que... Sí, decidí seguir... Creo que es una sabia decisión. Gracias. Gracias. Ahora me pedí a los archivos. Ah... 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 Me pedí ir a Eidos, ¿no? Esa zona de los archivos, ¿no? Esa zona de los archivos. 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 Nunca imaginé que volvería aquí. Voy a buscar. Veamos. Civilización orgánica. Humano orgánico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Doctrina de la Madre Esfera? La Madre Esfera, la Madre Esfera, la Madre Esfera oculta muchos secretos. Vámonos. 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 No hay nada más que hacer aquí. Vámonos. No hay nada más que hacer aquí. 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 ¡Eh! ¡Ah, mira ahí! Lamento molestarte con esto. Si tiene que ver con mis recuerdos perdidos, ¿crees que podrías conseguir más información de ese dron? Bueno, Excavador debe estar en Sion. No debería ser difícil de encontrar. Gracias al cielo. Te avisaré apenas me entere de algo. Mientras tanto... Gracias. Como siempre, gracias. Nada es máquina. Me traen de equipa allá en puras misiones. ¡Qué bueno verte, Excavador! Me alegra haberme mudado aquí. Por favor, no tienes por qué... Excavador, tú fuiste el que habló con Enia. Sí, las actividades artísticas. Fue la primera vez que escuché una canción. Siento que mi comprensión de... Dicen que sabes algo acerca del... Quisiera que me contaras más sobre... Por supuesto, If. Eres una invitada muy... La información está relacionada con la canción. Viajé por muchas regiones antes de asentarme en la llanura de Chatarra. Acumulé 140 y cuando estaba en Sion, descubrí que había una persona que cantaba una canción que coincidía con un registro de voz almacenado en mis archivos. ¿Otros cantantes pueden interpretar? No. La semejanza de los datos es tan alta que me hace creer que es la vocalización de la misma persona. Conseguí estos datos en un lugar llamado el Teatro de Ópera. Ahora es conocido como las ESO. Es todo lo que le dije a Enia. Ok. Creo que todo está empezando a tener... Gracias, Excavador. Me alegra haberte ayudado. Vuelve pronto. Me alegra haberme... Por favor. No. Ahora tengo que irme No tengo muchos clientes Volveremos a verlos pronto Ya estuve ahí Prácticamente ya Esto es lo que no Am I no? Vamos a verlo Vamos a verlo Bueno, llévanos ¡Suscríbete al canal! 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 Esta persona. Una persona en su sano juicio no diría eso. Son puras palabras. Pero a ti... Espera. Ahí... ¿El escuadrón aéreo no usa este dispositivo de grabación? Tienes razón. Lo revisaré. No sirve. Los datos están dañados. ¿Sí? Y yo que creí que habíamos descubierto algo útil. Bueno, supongo que eso es todo. Vámonos, tenemos que informarle a Francis. Bueno. Que tus recuerdos vivan... por siempre. Vale a Francis. Vale a Francis. Vale a Francis. Ten. Ten. Es la placa de fin. No. Parece que Félix te amuló por el gran desierto. Con Benz decía que la Madre Espera no era una diosa y que él podía huir. No sé si perdió la razón o si está... No puede ser. Tal vez hubiera sido mejor que nada de esto. Estaba loco. Las pat... Pero... ¿Y si Félix realmente estaba loco? ¡Ah! Madre. Por favor. Rezo. Que se haga la luz de nuevo. Que se haga la luz de nuevo. ¡Ayudamos, Er! ¡Muy bien! Me dejó la luz de nuevo. Me dejó la luz de nuevo. Ya no parece que hay otra más, la vimos, pero vamos a ver. Cuidado. 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 ¡Esto es lo que buscaba! ¡Un momento mágico! Me pregunté cómo podía interpretar a Madame Máquina, cómo cantar, y luego lo visualicé con mucha claridad. Cuando hablas de cantar, te refieres a más allá del destino, ¿no? ¿Qué se siente? Se convirtió en un éxito total en todas las redes. Parece un sueño. Nunca creí que esta canción podría llegar a tantas personas. No podría estar más agradecida con todos ustedes. Algunas personas mueren por saber quién es ella después de escuchar... No se pierdan otra espectacular función de Madame Máquina. Sean testigos de las dotes artísticas de cada integrante de la compañía. Tendrán una interpretación alucinante de más allá del destino. A manos de la... ¿Qué le deparará el destino a Caracul? ¿Se encontrará con la perdición? Habrá un sorteo para participar en la sesión de firma de autógrafos de la compañía de ópera Aigles. Pueden encontrar más detalles en las redes. Madame Máquina. Las fuentes de información analógicas nunca son completamente confiables. Esta persona se parece mucho a Enya. Hasta tiene el mismo nombre. Madame Máquina. Puedes. Información sobre el horario. Público al que está dirigido. Donde mirar. Parece que tenían sesiones de firma de autógrafos después del espectáculo. Incluso... Parece que hay más informe. Esto... Es un sistema de seguridad analógico. Veo una cara conocida. ¿Es Enya? Hay un poco más de información aquí. A ver... Voy más allá del destino. Por lo que entendí hasta ahora... Excavador tenía razón. La Enya que estaba aquí y la que está en Sion son la misma persona. Y más allá del destino era el nombre de la canción. A ver... Aquí hubo un espectáculo. Nuestras placas de memoria están diseñadas para almacenar la información más importante en los rincones. Si esa canción es el único recuerdo que le quedó a Enya, eso demuestra el útil. ¿Y con eso no alcanza? No creo que encuentres nada. Vamos, salgamos. Muy bien. Vamos. Ficha de ingreso de no sé qué me dieron. Puedo pegarle a Enya su plaquita. ¿Y pudiste averiguar algo? Bueno, encontré información importante, gracias a Excavador. Se trata de ti. Es sobre tu vida anterior. Puede que sean solo especulaciones, pero parece que Excavador tenía razón. También encontré el título de tu canción. Te escucho. Eras un artista. Pertenecías a una compañía artística. Pero esta fue la pista decisiva. Apareciste en una obra titulada Madame Máquina. La canción que cantaste en ese momento es similar a la que cantas ahora. Más allá del destino. Así se llamaba. Más allá del destino. ¿Es en serio? Sí, aunque esa no es la historia completa. Está bien. Eso es suficiente. ¿Estás... ¿Estás completamente segura? Tengo más para contarte todavía. Más allá del destino. Mi yo del pasado podría estar alentándome con esas palabras. Para que intente soltar el pasado que perdí y acepte lo que tengo ahora. Parece que mi obsesión ha sido un problema para varias personas. Pero ahora tengo a alguien que me cuida. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, supongo que tienes razón. Y... Gracias. Has hecho mucho por nosotros. Ok. Toma estos datos. Con eso podrás restaurar la canción Más Allá del Destino. Muy bien. Gracias, Steve. Si no te importa, podría pedirte que... Ah, con mucho gusto. Ah, con mucho gusto. Ah, con mucho gusto. Ah, con mucho gusto. Hola. Mi por chancellor. Piñe. Ah, con mucho gusto. Ah, con mucho gusto. Ah, con mucho gusto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 que llevamos cuatro horitas echamos ganas del día de hoy los capítulos pero no lo cual matamos algunos monstruos etcétera yo creo que está bien y encima a bastante por el traje donde bien ya no nos queda más que además nada de avis ley y una de unos peces pero bueno yo yo sí a a a a Ya iremos a buscar Por allá Que nada Correquidos de los chicos Me ha gustado el capítulo Y nos vemos en la próxima Cuidados Estaros bien Nos dejo con esta bonita vida Nuestra amiga ¿Qué pasa, papá? Y nos vemos para la próxima Bye, bye